Desde Corrientes, durante la presentación de un libro de la legisladora Mariana Zubik, la diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que perdió la confianza en el presidente Mauricio Macri tras considerar que se rompió el pacto contra la impunidad. La cofundadora de Cambiemos, explicó que está desilusionada con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a garantizar la gobernabilidad. Además, aseguró que Garabá no hace lo que le dice Marcos Peña y resaltó que la decisión de actuar, o no ante este tipo de hechos es de Macri. Yo tengo una decisión debida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día, y eso no me lo va a quitar ni el presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo, ni nadie, manifestó durante una entrevista con la nación. La diputada nacional asegura además que AFIP está obstruyendo la investigación del juez federal Claudio Bonadio contra el primo del presidente Ángelo Calcaterra.